El director ejecutivo del Comité de Deportes de Pérez Celedón, Ronald Solano, comunicó que existen eventos o organizaciones que se han realizado con la imagen del mismo que no han sido autorizadas por el Comité. Y es importante que la gente se dé cuenta que el Comité Cantonal hizo un comunicado a todos los medios de comunicación de este cantón, donde se le hace saber que cualquier evento donde que aparezca la firma Comité Cantonal o el logo del Comité Cantonal tiene que haber recibido un permiso de esta organización, ya que nos sentimos preocupados que en un momento determinado alguien ha querido usar el logo del Comité en un evento que no es avalado por el Comité y la gente está reclamando que hay actividades que no se ve el Comité Cantonal en sí. Ante esta situación, él aclara que existe un documento específico que se solicita previo al inicio de la actividad. Este documento es el que avala que un evento está organizado por este Comité. Solano manifiesta su preocupación ante actos como estos. Entonces hacerle saber a la gente que para cualquier evento donde quiera aparecer el Comité Cantonal tiene que recibir un documento del Comité Cantonal donde se le avala la participación. Esto para garantizarle a los atletas, a la gente que use los eventos, que realmente el evento tiene la licencia Comité Cantonal y para no crear problemas con algunas personas que en un momento determinado se creen y se sienten engañadas por algunas personas. Cualquier evento deportivo que esté avalado por el Comité posee dicho documento como prueba de la licencia que el Comité de Deportes de Pérez Celedón otorga para que ese evento se realice bajo sus estándares de calidad. Comité Castaná